Muy buenos días. Llegamos a la última jornada de este congreso, sabiduría y conocimiento de Radio Córdoba de la cadena SER. En primer lugar, queríamos agradecerle ser un público tan dinámico, tan respetuoso, tan activo, que realiza preguntas tan interesantes a todas las personalidades que han pasado por aquí. Todas se han ido contentísimas, satisfechas de participar en este congreso. Yo creo que, al final, la clave del éxito del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, que el año que viene cumplirá diez años y ya invitamos a todas y a todos a que puedan estar aquí con nosotros, es que tenemos unos congresistas únicos que verdaderamente vienen a escuchar, como decía Michael Sanders, a esa capacidad de escuchar para generar democracia. Y, por eso, cada año nos reforzamos. Y, desde luego, se lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Tenemos dos debates por delante. Ya son los últimos. Esperamos que hayan disfrutado mucho de la ciudad. Y los dos bastante interesantes. A lo largo de las conversaciones que se han sucedido en este Palacio de Congresos de Córdoba ha aparecido la inteligencia artificial. Luz Sánchez Mellado, ayer se lo planteaba, además, a Lidia Cacho, que la inteligencia artificial incluso ya había protagonizado algún abuso, como lo ocurrido en Almedralejo con los menores, que modificaron mediante inteligencia artificial. La imagen de sus compañeras, de menores, también de su mismo pueblo, ¿no? Aparecían desnudas y fueron objeto de acoso. También los métodos de comunicación lo hemos reflejado. Y esto ya pone sobre la mesa una realidad bastante preocupante, porque la inteligencia artificial que está ahí, que es una revolución tecnológica, pero, como siempre, puede tener un mal uso y, por tanto, nos lleva a dilemas éticos, recursos sociales y, sobre todo, a la necesidad de una regulación, ha llegado al ámbito cotidiano, donde vemos a políticos que tienen los discursos que las personas que utilizan esta inteligencia artificial usan. Los hemos visto hablar en otros idiomas, pero, en definitiva, ya esa herramienta está en nosotros, está en el móvil y necesita de que los poderes públicos se pongan en marcha y se pongan a trabajar, porque las luces largas son importantes y este es un fenómeno que ya ha llegado para quedarse. En la mesa nos va a acompañar Francesc Miralles. Hay libros de ahí del Reino de Agartha, porque ha publicado muchísimos libros que ya son una referencia para muchas personas. Es toda una referencia mundial en el ámbito del desarrollo personal y de la espiritualidad. Está desarrollando la filosofía Iguicay, que es esa razón de ser del ser humano. Ha hablado del amor, del bienestar. También ha desarrollado un libro sobre la recuperación en la pandemia. Trabaja en el país, en CuerpoMente, en la cadena SER, en Radio Nacional, pero viene a compatibilizar todo esto con los seminarios que realiza en los cinco continentes. Así que es un lujo hoy tener a Francesc Miralles con nosotros. También dentro de esa mesa está Javier Aroca, que es colaborador de los medios de comunicación a lo largo de muchísimo tiempo. Javier Aroca es licenciado en Derecho y también tiene la diplomatura en Árabe de la Universidad de Sevilla, pero sobre todo en los medios de comunicación analiza la actualidad política en la cadena SER, en Hoy por Hoy, en la ventana de Andalucía. También está en Televisión Española, en Cuatro. A lo largo de su trayectoria ha tenido la posibilidad de desarrollar puestos políticos. Llegó a ser viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, con el Partido Andalucista ha tenido una larga trayectoria. Ha sido consejero del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Andaluza. También ha estado en el Consejo Asesor y, además, en el Centro de Estudios Andaluces, siendo el responsable de investigación. Es una personalidad que está abordando en este momento muchos temas, muchos ámbitos, principalmente la actualidad política. De ahí, la importancia de que esté aquí para que se hable de esa cuestión de la regulación. Javier No es catedrático de Tecnología de la Información, es vicerector de Evolución Digital de la Universidad Loyola. Lleva treinta años de experiencia trabajando en el ámbito de la información, de las tecnologías aplicadas no solo a la información, sino también a la educación. Y, por eso, su trayectoria le ha llevado a diferentes países para desarrollar esos procesos educativos, interactivos, porque también, en este caso, la tecnología tiene una visión bastante positiva. Y el diálogo estará moderado por Ana Fuentes, periodista de larguísima trayectoria. Ha sido corresponsal en París, en Nueva York, en Pekín. Ha contado fenómenos sociales, como la primera revolución que ocurrió en Ucrania. Y ha trabajado para otros medios, no solo para la cadena SER como corresponsal, sino también para medios franceses o la CNN en español. Y ahora realiza un podcast muy importante, diario, hoy, en el país. Y, además, colabora en nuestra casa, en la cadena SER, en la tertulia, a vivir, que son dos días. Así que, damos la bienvenida a los cuatro protagonistas de este primer diálogo. Muy buenos días. Gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí. A mí me mandan muchísimos mails, correos cada día. Y en los últimos tiempos, desde hace unos meses, no dejo de recibir algunos sobre inteligencia artificial, a veces con formas de interpelarme que me llaman la atención. Estos días me llegaba uno que decía, si no estás usando inteligencia artificial, te estás quedando atrás. Me pareció que tenía una mezcla de condescendencia, oportunismo y un poco de razón también. Es curioso porque algo que estaba antes solo en las conversaciones de quienes nos interesábamos por la tecnología, por la gobernanza digital, por los estados autoritarios versus democracias. Bueno, teníamos esto como algo interesante que se desarrollaba rápido. De vez en cuando hablabas con expertos, amigos, te ponían al día, pero nunca estaba en los bares, no estaba en las tertulias, en las comidas familiares. Y ahora se está produciendo esto, ¿no? Quiero leerles un fragmento muy cortito de una carta que hace dos días una lectora le envió a la directora del país. La duda que me asalta en estos momentos es cómo debemos relacionarnos con cualquier dispositivo gobernado por una inteligencia artificial. Me pregunto si esta inteligencia nos superará y si las tecnologías serán capaces de suprimir los errores, los misterios, las ineficiencias. Quiero creer firmemente que al hablar de inteligencia artificial podamos estar seguros de que va a ser algo fiable que esté al servicio de la humanidad y del bien común. ¿Quién no se plantea todo esto, no? Así que llegamos aquí, a Córdoba, para poner esas preguntas sobre la mesa. No sé si vamos a dilucidar cuáles son las respuestas, pero me parece muy jugoso que charlemos sobre algo que no es nuevo, porque lleva décadas desarrollándose, que no se ve, que eso siempre es inquietante, que intentemos quitarle el pozo de conspiración o de tecnofobia, también algo que nos puede facilitar la vida, porque los diagnósticos de Alzheimer, de Parkinson, de cáncer de mama van a mejorar muchísimo. Lo están diciendo los médicos gracias a la inteligencia artificial y que ordenemos las ideas. Así que vamos a eso y después también nos gustaría que pudieran plantear alguna pregunta si les apetece. Diagnóstico inicial, qué perdidos estamos, ¿no? No sé si veis vosotros que hemos entrado en la inteligencia artificial o la inteligencia artificial ha entrado en nuestras conversaciones de café de manera un poco tremendista. Hace unos días vimos que estallaba un escándalo en Extremadura, en Almendralejo, con el caso de unos desnudos falsos de menores, que lo pasaron muy mal, porque llegaron de vacaciones las familias y se encontraron con ese percal, ¿no? Que encima unas adolescentes pues les hizo sentir realmente devastadas, ¿no? Y ahí mucha gente se lanzó a hablar de manera negativa sobre la inteligencia artificial. Entonces, primera pregunta que os planteo, y si queréis vamos así, en este orden, Javier Francesc, ¿creéis que este tipo de casos nos ayudan a entender la dimensión de algo que ahora todo el mundo puede hacer y que antes solo podían hacer expertos informáticos o que nos lleva también a un tremendismo y no nos deja dilucidar los beneficios que puede traer la inteligencia artificial? Claro, yo creo que sí, que tienes mucha razón, porque yo con el fenómeno de la inteligencia artificial diría, aquí creo que muchos habrán tenido mi misma experiencia hace unos años, hay un momento en el que empiezas a alejarte, lo que estás leyendo te lo empiezas a alejar un poquito, después un poquito más, después un poquito más y un buen día te das cuenta de que te tienes que poner gafas, ¿no? Bueno, como decía, la inteligencia artificial lleva décadas, desde los años 60 ya con dispositivos digitales y todo, estamos en el mundo de la inteligencia artificial, entonces realmente nos ha ido comiendo el terreno, es mi visión de este tema. Primero teníamos reconocimiento de caracteres, después teníamos reconocimiento del habla, después hemos visto cómo Google Maps nos decía si una carretera estaba más ocupada que otra, finalmente ese Big Data, junto con la inteligencia artificial, nos ha estado entrando en nuestras vidas y ha sido como esa presbicia que poco a poco, hasta que un día te das cuenta que tienes gafas. Si fuera repentino, si un día te levantas y dejas de ver, entonces, bueno, pensamos todos lo primero de todo, tengo glaucoma o algo así, ¿no? Es la palabra que se nos ocurre. Con esto de las niñas de Almendralejo ha pasado algo así, es decir, hay una parte de la sociedad a la que no se le ha informado debidamente de cómo está evolucionando todo esto. Los que están metidos en el tema han ido viendo cómo avanza la presbicia, pero los que no están metidos en el tema de repente ven que es posible desnudar artificialmente a unas niñas o que van a ser posibles muchas otras cosas. Siempre digo que aquello que se puede hacer con tecnología, alguien lo va a hacer y esa es la demostración. Entonces, habrá que ver y lo veremos en la conversación hacia dónde vamos en cuanto al control de aquellos que hacen las aplicaciones, que hacen esto posible o cómo lo afrontaremos. Pero la cuestión está en que tiene, según mi opinión y un poco cerrando lo que nos estabas preguntando, esos dos caminos. El que está enterado va poco a poco y se van poniendo las gafas y el que está quedando un poco aparte de la sociedad, que hace ya en el año 2000 se hablaba de la espiral de silencio de la tecnología, el que se está quedando un poco aparte, de repente ve noticias que son tremendas y que le hacen pensar de forma catastrófica. Por dejar hablar aquí. Aroca. Buenos días. Evidentemente, como ha dicho mi compañero, la inteligencia artificial es una materia de la ciencia y de la tecnología más avanzada que lleva mucho tiempo trabajando. Lo único que ocurre es que no sé por qué. Hay un conjunto de acontecimientos que nos dice que la inteligencia artificial se está reconvirtiendo también en inteligencia comercial. O sea, de pronto algún inteligente artificial ha decidido que es la hora de que todos hablemos de la inteligencia artificial y además, evidentemente, con fines lucrativos. Porque detrás de todas estas cosas, si no miramos la huella del dinero, el rastro del dinero, seguramente no vamos a dar con las teclas. Lo que ha pasado en Almendralejo no es una escaramuza. Evidentemente, es un escándalo que ha servido para agitar las conciencias y la movilización mental de mucha gente con respecto a estas nuevas tecnologías. Pero no es una escaramuza sin más. Tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia y diré por qué. Y es uno de los aspectos que yo voy a defender a lo largo de todas mis intervenciones. Porque la inteligencia artificial, dependiendo de cómo se utilice, y evidentemente va a reportar grandes alegrías y grandes progresos a nuestra civilización, la inteligencia artificial puede chocar como esto que ha pasado en Almendralejo. Y por eso digo que no es una escaramuza con nuestros derechos fundamentales. Y eso es lo que tiene que hacer que nos movilicemos y nos espabilemos y nos demos cuenta que no solamente debemos de dejarnos penetrar por los aspectos comerciales de estas nuevas tecnologías, sino que estamos como demócratas y como ciudadanos tenemos que estar precavidos. No es una escaramuza, insisto, se han violado derechos de menores, se han violado derechos fundamentales, el derecho al honor, el derecho a la integridad, el derecho a la reputación, a la propia imagen. Y afortunadamente tenemos algunos resquicios legales para defendernos. No, todavía tenemos un código penal que puede funcionar en algunos aspectos. Tenemos una ley del menor, tenemos la ley de protección del honor de las personas. Bueno, hay un fundamento ahí que, bueno, puede entrar en la línea de la defensa de nuestros derechos fundamentales. Pero una llamada a la atención, es una llamada a la atención de lo que puede ser. Por tanto, parece como si nos hubiera tocado la lotería con los de Almendralejo para darnos cuenta de que siendo todavía una tecnología que puede tocar desde el punto de vista que yo estoy planteando cuestiones y derechos difusos, hay que adelantarse, hay que adelantarse. Siempre se dice, sobre todo en mi mundo, que es el mundo del derecho y que el derecho va siempre por detrás de los acontecimientos. Bueno, para el derecho tiene que ponerse por delante de los acontecimientos, porque no estamos hablando de cuestiones baladillas. Ayer estuve escuchando con mucha atención en esta sala cómo se discutía por gente muy joven sobre el progreso de la democracia y la amenaza de la democracia. Bueno, tenemos que estar firmes en la defensa de los derechos fundamentales de todos nosotros. Si son menores, con más todavía. Por tanto, dentro de que se trata de un hecho lamentable y desde luego rechazable, yo celebro que haya podido llevar a la conciencia o a la gente la movilización que tenemos que tener en defensa de nuestros derechos democráticos y en defensa de nuestros derechos fundamentales ante una tecnología que sin duda nos va a dar muchas alegrías, pero que debe de movilizarnos inmediatamente para defendernos. Luego hablaremos del tema legal, de qué se puede hacer y tal, pero esto para ir abriendo boca. Francesc. Muchas gracias. Un honor estar aquí con todos ustedes a una hora temprana de domingo. Y yo quería hacer un poco de historia de la visión de la inteligencia artificial, porque este verano estuve leyendo la biografía póstuma de Isaac Asimov. Y siempre ahora que se habla de robótica, pues se cita las leyes que estaban en sus novelas. Y de hecho Asimov tenía una visión muy positiva de lo que está pasando ahora. Yo creo que estaría encantado de lo que está sucediendo, porque él decía que cuando los robots y las máquinas nos liberaran de todas las tareas, entraríamos en un nuevo renacimiento. Y últimamente leyendo la biografía de Elon Musk por Isaacson, que es un grandísimo biógrafo, él va en la misma dirección. El robot este que están haciendo Optimus, que lo que hace es combinar la inteligencia artificial que se ha usado en los coches Tesla con la robótica clásica, lo que busca es que a las fábricas vayan los trabajadores y los seres humanos se puedan dedicar a descansar. Y esto es la utopía. Pero claro, si miramos, lo que estoy más en desacuerdo con dispositivos como el ChatGPT es la manera en que se ha hecho. Y de hecho conozco a alguno de los programadores, el coautor de Ikigai, Héctor García Ingeniero, fue uno de los miles que ayudaron a hacer esto. Y para eso voy a citar un artículo que hubo en The Guardian, de Naomi Klein, la autora enólogo, que decía que la inteligencia artificial es el robo del siglo porque se han usado los derechos, digamos, intelectuales de millones de autores sin permiso para que una máquina pueda recombinarlos y decir voy a escribir como Pérez Reverte y voy a hacer un texto como el usando la obra original de esta persona sin el permiso. Entonces yo lo que creo que es una tecnología tan nueva y es una situación que nos ha cogido con el pie cambiado, que necesita de mucha regulación y de mucha educación al público. Del mismo modo que las armas pues tienen una regulación y que todas las cosas potencialmente peligrosas las tienen. Pero mi impresión es que esto ha llegado antes de que estemos preparados para utilizarlo. Por poner una pequeña distinción también encima de la mesa, está la inteligencia artificial tradicional y está la generativa. La tradicional requiere procesos largos, complejos para enseñar a la máquina a hacer las cosas que quieres que haga, a tomar decisiones basadas en los datos que tú le metes. Pero claro, hablabas de ChatGPT en noviembre de 2022, no hace ni un año. Irrumpe esta herramienta, permite acelerar en todos los campos todo ese aprendizaje y es como si ya la máquina fuera por libre un poco, es decir, que es capaz de crear. Entonces eso es lo que también suscita mucho miedo. Has hablado de trabajo y has hablado de creatividad. Es muy llamativo, lo verían ustedes, que este verano por primera vez en Estados Unidos se unieron los dos principales sindicatos en una huelga de guionistas en Hollywood. No se veía esto desde 1960. En Estados Unidos está siendo muy interesante este renacimiento de los derechos laborales, pero entrando directamente en lo que es el impacto de la tecnología, decían los guionistas y los actores, es que no queremos que un guión se genere por inteligencia artificial, que va a ser de nosotros. Así que, si queréis, vamos a entrar primero en lo que es el impacto sobre vuestras distintas áreas de trabajo y después ya hablaremos de una dimensión más humanista, de la creatividad, de la propiedad intelectual. Por alusiones, si quieres añadir algo sobre esto, ¿no? Como lo que decía Naomi Klein, que es el gran robo del siglo, ¿realmente lo ves así? Bueno, era un artículo muy largo de siete u ocho páginas que creo que reprodujo el país en su traducción. Ella lo argumentaba porque ¿quién tiene derecho a imitar a un determinado autor o autora usando sus mismas palabras y estructuras para crear algo nuevo sin que esta persona tenga permiso? En todo caso, es un debate que quizás el resto de la mesa están más preparados que yo para hablar. Inteligencia artificial generativa y creatividad. Creo que demasiada gente se está confiando en el que un chatbot GPT puede hacer su trabajo y yo me encontré como editor hace poco en una situación así. Teníamos que presentar un capítulo piloto de un libro y dos especialistas, que eran los que van a firmar este libro, les dije para este capítulo piloto, yo hacía de editor, quiero que hablemos de estos siete u ocho subtemas y yo ya os lo ordenaré y ya os lo pondré. Me envían ese trabajo y me dicen bueno, ten en cuenta que los capítulos cinco, seis y siete es lo que ha dicho el chatbot GPT y dije, para apretar el botón lo puedo hacer yo, no hacía falta que os lo encargara. Entonces yo creo que lo que nos va a obligar a los creadores estos dispositivos es a ser más disruptivos, más originales y más frescos, en el sentido que a día de hoy seguro que el sistema irá aprendiendo, porque lo que nos inquieta de estas herramientas es que aprenden por sí solas y que no sabemos, incluso se ha calculado en qué momento van a superar la capacidad humana de pensar. Lo que nos preocupa es eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que una máquina todavía no puede hacer. Yo como editor me llegan muchos textos y creo identificar enseguida cuando vienen del chatbot GPT porque son aburridos, aburridos, porque se basan en probabilidad. Esto Héctor García me explicó, que claro, si tú pones una pregunta de cómo puedo ligar con un japonés, te va a salir una respuesta que tiene sentido lingüísticamente, pero esa respuesta no se basa en una inteligencia, se basa en probabilidad, en la respuesta que se ha dado más veces con los millones de datos que manejan. Con lo cual, cuando leemos un texto de este tipo, tenemos una impresión de cosa ya sabida, cosa aburrida. ¿Qué es lo que han de hacer los creadores? Pues ir más allá de esos procesos, del lugar común y crear cosas que nadie se espere que se pueden crear. A día de hoy ya veremos a dónde llevará todo esto. O sea, ¿qué crees que nos puede llevar a una industria, en el caso de la producción cinematográfica o de series, de churros en cadena, que todos sigan la misma estructura? Pero la capacidad humana de aburrirse es muy grande. Yo creo que si se empiezan a producir churros en cadena, entonces querremos algo que no sean churros. Claro. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, yo ya no veo series de Netflix porque todas están cortadas por el mismo patrón, incluso visual. Hay un tipo de cámaras que se llaman Netflix Approved, que es lo que hace que visualmente parezcan todas iguales. Entonces, lo bueno que el consumidor, sobre todo el consumidor de cultura, lo que quiere es que le remuevan, que le agitan. Y si al final el chat GPT se usa para tantas cosas, pues habrá que inventar una manera más punky de hacerlo, de manera que nos podamos sorprender y que podamos seguir aprendiendo más allá de las máquinas. Pero es una herramienta fabulosa. Sí. Yo querría recordar, estamos utilizando dos palabras que ponemos juntos, inteligencia y artificial. Inteligencia se supone que ya sabemos todo lo que significa. Siempre nos gustan las personas inteligentes. Pero ¿qué significa artificial? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, artificial es aquello que es creado por el genio del hombre. Y ese es mi límite. O sea, lo que el genio del hombre pueda crear, yo creo que es bueno para la humanidad. En el momento que se escape de la creación del genio del hombre y del control del hombre, creo que tendremos un severo enemigo. O sea, tendremos, por supuesto, una serie de ventajas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no toda la inteligencia artificial es lo mismo, ni se aplica en los mismos sectores, ni con los mismos problemas. Estamos hablando aquí ahora mismo de los problemas de la creatividad. Hace poco leí al respecto algunas declaraciones de Guillermo del Toro, el magnífico director de cine mexicano, y decía que no le preocupaba la inteligencia artificial, sino que le preocupaba más la imbécilidad natural. Entendiendo imbécilidad, vuelvo otra vez al diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque no quiero que lo consideren ustedes un insulto, porque entre otras cosas lo voy a utilizar más veces. Porque imbécil significa, según el castellano, bueno de la Real Academia de la Lengua, aquel que no es inteligente. Por tanto, habrá que contraponer inteligencia artificial con imbécilidad natural. Después me referiré también a este último concepto cuando hablemos de política. Pero el que algunas personas tengamos un ojo crítico con respecto a lo que nos viene, no significa que rechacemos el progreso humano. El progreso humano tiene que existir y evidentemente va a reportar grandes ventajas para nuestra vida, para disfrutar más de la vida, pero sin ingenuidad. Sin ingenuidad. Claro, yo, cualquiera que le guste la historia puede analizar cómo en la revolución industrial llegaron las máquinas, ¿no? Llegaron las máquinas inclusive a las minas. Donde mejor está estudiado es en el Reino Unido, la irrupción de las máquinas, ¿no? Y decían el mismo discurso. Esto va a hacer que trabajemos menos, que... Mentira. La revolución aquella industrial de las máquinas benefició a los más poderosos, a las minorías, a los que controlaban precisamente las máquinas. Y mi temor como demócrata no es a las nuevas tecnologías, sino a los que controlan las nuevas tecnologías y que se escape del ingenio humano. Hay algunas ventajas y algunos son notables. Ha sido un azar de la vida el que, junto con esta mala noticia de Andradejo y al hilo del debate sobre la utilización de las lenguas, de nuestras lenguas, de las lenguas, nuestras lenguas maternas, en la política y en las instituciones democráticas, hayan surgido en las redes, lo habrán visto ustedes muchas veces, pues imágenes de gente hablando perfectamente inglés. Por ejemplo, Feijón. También Lopera, ¿eh? Lopera también ha salido hablando perfectamente inglés. Y ahí es donde voy al genio humano. El genio humano no es fácil camelarlo, ¿eh? O sea, el genio humano es capaz de crear la inteligencia artificial, pero luego se cree en lo que se quiere creer. ¿Quién se va a creer que Feijó habla inglés perfectamente? Por mucho que lo diga la inteligencia artificial. No se lo va a creer nadie. Lopera tampoco. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque pongo de manifiesto que ante la imbecilidad natural, quizá la inteligencia artificial pueda triunfar en determinados momentos. Por ejemplo, ante la imbecilidad de no reconocer el pluralismo lingüístico de nuestro país, que es nuestra riqueza, y que cada uno tiene derecho a expresarse a su propia lengua, pues resulta que gracias a la inteligencia artificial podríamos llegar a un sistema, yo invito ya a los investigadores y a los que quieran invertir que se pongan ya inmediatamente, para que no tengamos que soportar que esto que se ha hecho es una cuestión de karaoke, de pinganillos, ¿no? En donde cada cual se exprese en su propia lengua y salga automáticamente en la lengua y que todos lo podamos comprender. ¿Imaginaros cómo sería eso de maravilloso? Bueno, pues ese contraste, ese contraste yo creo que hay que ir manejando. Yo lo voy a seguir manejando toda la mañana. Contraponer la inteligencia artificial, por supuesto controlada por el hombre, y el hombre controlado por las instituciones democráticas y la imbecilidad natural, que aprovecho para decir que por muy imbécil que nos pareja, es más democrática de momento que la inteligencia artificial. Bueno, iremos después con la gobernanza, pero contigo Javier, porque nos ha dejado el balón botando Aroca. No, es mi especialidad. Si finalmente tenemos esa posibilidad de escuchar simultáneamente a una persona hablando otro idioma gracias a la inteligencia artificial, tú que hablas con los estudiantes, con la gente que se está formando, ¿cómo lo comentáis? Para que quieran esforzarse, porque dirán, ¿para qué me voy a apuntar a tres horas de inglés intensivo? ¿Cómo está siendo esa conversación con los profesores y con los alumnos? Sí, en el ámbito de la educación en general, de la universidad y la educación secundaria en particular, porque es donde en principio más afecta, desde luego está preocupado. Se está hablando ahora mismo de la capacidad de creación de la inteligencia artificial generativa. La realidad es que simula muy bien la creatividad. Yo diría, no es creativo, no. Simula muy bien la creatividad y tiende a ser muy terca e inconsciente, la inteligencia artificial. Terca porque, tú lo has dicho, Javier, había ahí el riesgo de que cada vez se repliquen más determinados modelos y se vayan dejando otros, porque por todo lo que hemos dicho de la característica que tiene que ver con la probabilidad de la próxima palabra que voy a decir o de la próxima imagen que voy a exponer. Entonces, imita muy bien la creatividad y da la sensación de saber. No sabe qué sabe. La inteligencia artificial no sabe qué sabe. La inteligencia artificial es inconsciente. Y la inteligencia artificial es cerca porque, aunque sean 170, por ejemplo, en OpenAI, 175 mil millones de documentos en los que se basa para hacer eso, la mayoría de las experiencias de la vida no están registradas en ningún dato y, por lo tanto, no puede tirar de esos datos. Entonces, ahí es donde, desde el mundo de la educación, estamos tratando de fundamentar lo que nadie sabe cómo va a ser, pero sería una nueva educación, una nueva forma de afrontar la educación. Hasta no hace tanto tiempo, antes de la aparición de Internet, Google, etc., cuando pensábamos en educación, pensábamos mucho en la construcción de conocimiento de cada uno de los alumnos a partir de la información que compartíamos, las interacciones con los profesores o con otros compañeros. Después, claro, llega Google y empezamos a ver, bueno, no, lo que tienen que hacer es competencias. Ser competente, tener una capacidad de debate, tener la capacidad de síntesis, tener una capacidad de análisis. Esto lo hace estupendamente la inteligencia artificial generativa. Justamente esto es lo que hace bien. Entonces, tenemos que definir ahora para qué debemos preparar a un estudiante que, por un lado, no puede atrofiarse su cerebro. Es decir, si uno deja de analizar, si uno deja de tener pensamiento crítico, se acaba atrofiando. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar todas esas capacidades con unas herramientas que no podemos o no debemos dejar de lado, porque están ahí? Sí, es como sacar a Google de la enseñanza o de la búsqueda de información y, sin embargo, que tenemos que ir con nosotros. A mí me gusta poner como la comparación de utilizarla bien como prótesis o herramienta o utilizarla como atajo. Si la utilizamos como atajo, imaginar que nosotros vamos a hacer la ruta del Cárez, tan famosa en España, ¿no? Vamos a hacer la ruta del Cárez y decidimos que, como el objetivo es llegar aquí, y esto es el gran problema con los estudiantes, como el objetivo es llegar al final, vamos por un atajo. Nos lo hemos perdido todo. ¿De qué sirve hacer la ruta del Cárez si uno no experimenta ese barranco, no experimenta el río, no experimenta la naturaleza, pero ha llegado a su sitio? Entonces, en la educación, ¿cómo haremos para que la inteligencia artificial sea? Yo no tengo capacidad para caminar todo esto. En lugar de coger un atajo, porque tengo la pierna mal, me pongo una prótesis y camino todo el camino. La inteligencia artificial sería esa prótesis que yo me pongo y camino todo el camino. Desarrollo mis competencias igual. Desarrollo mi capacidad crítica. Desarrollo precisamente también para evitar un poco esos problemas que los dos habéis avanzado, Francisco y Javier. El posible dominio por parte de los grandes poderes y la pérdida de la originalidad en la creación. Tenemos un reto, un desafío. Desde cómo tenéis trabajo, es un momento existencial, porque al final estamos intentando preparar y prepararnos para no quedarnos atrás ante algo que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, pero qué otra cosa podemos hacer. Y entrando ya en una cuestión más humanística o filosófica, si queréis, nunca se había cuestionado tanto el concepto de realidad. Yo hablaba hace poco con una fuente, un investigador que desde hace 10 años me venía contando avances de la inteligencia artificial, porque en Asia ha ido mucho más fuerte que aquí. Y este hombre se formó con el mejor científico del mundo en Deepfake, en Japón. Y hace unos meses me dijo, lo dejo. Ya ha llegado a un punto que creo que me voy a bajar del tren. Y me sorprendió mucho, porque dije, pero si ahora es vuestra ola, ahora es cuando tenéis que surfear, los que sabéis. Y me dijo, no, no, es que no lo veo, no lo veo. Pero quería preguntaros por esa sensación y cómo paliar esa sensación también a veces que abruma mucho, que podamos ver imágenes que no son reales y construir relatos en base a eso y ser muy vulnerables también por esa inteligencia artificial, cuando además no podemos apuntalar nuestra formación porque no sabemos bien cómo formarnos. Francesc, ¿tú qué piensas de este tema? Yo lo que estoy viendo, me interesa mucho lo que ha dicho de los atajos, porque yo lo veo en mi propio hijo de 13 años. El otro día, un sábado, intentó montar un negocio de vender unas figuras tridimensionales y él pensaba que en esas ocho horas que él estuvo haciendo eso ya llegaría el dinero. Fue un fracaso absoluto. Entonces, yo creo que estamos, a veces a mí me gusta llamarlo en la generación Nespresso. Antes poníamos la cafetera Orolei con el café prensado, esperábamos, salían esos olores tan agradables, el pitido incluso, y ahora pones una cápsula y le das al botón. Y estamos en una sociedad en la que domina lo instantáneo. ¿Quieres comprarte un libro? Le das al botón de Amazon o de lo que sea. ¿Quieres ligar? Pues Tinder o lo que corresponda. Entonces, yo creo que lo que más necesitan ahora mismo la gente joven es que les ayudemos a pensar a medio plazo. Porque si tú vas solo a lo inmediato, solo podrás conseguir objetivos muy pequeños y muy insatisfactorios. Porque al final la espera, la paciencia, forma parte de la felicidad. Siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando yo tenía 10, 11 años y empezaba a leer, en la esquina de mi casa había una librería que la regentaban dos señoras muy doctas en todo lo que salía. Y yo pedía un libro, lógicamente nunca estaba ahí. Entonces, yo me esperaba 10, 12 días a que me llamaban y me decían, el libro está. Y yo tenía una ilusión enorme de ir a buscar eso y empezarlo a leer. Cuando todo lo puedes tener en un momento, el aburrimiento llega un momento después. Por lo tanto, desde un punto de vista educativo, los profesores, los periodistas, los comunicadores, creo que tenemos como misión volver a enseñar esa visión a medio y largo plazo que te va a permitir conseguir muchas cosas y desarrollar tus capacidades. Porque si estás en lo inmediato, no las vas a desarrollar. Malcolm Gladwell, el periodista que escribió el libro Fueras de Serie, que se llamó así en castellano, propuso la ley de las 10.000 horas, de que cualquier cosa en la que alguien quiera ser excelente va a tener que estar 10.000 horas picando piedra en esa dirección. Y él se basó en un cálculo de Mozart y los Beatles cuánto tiempo tardaron en triunfar, entre comillas, lo que signifique. Pues los Beatles, si sabemos un poco su historia, además de lo que hicieron de muy jóvenes en Liverpool, se fueron a Hamburgo, estuvieron un par de años dando cuatro conciertos al día y cuando cumplieron las 10.000 horas, pues tenían ya un estilo conformado y que estaba preparado para llegar al público. Entonces creo que tenemos como la obligación de volver a trabajar en ese valor que creo que la gente joven lo ha perdido totalmente, al menos una buena parte. Aroca, sí, te iba a decir, porque tú tienes la parte jurista, que después te preguntaré por eso, pero como analista político también, ¿cómo incorporas esto? Lo incorporo mal, porque, verás tú, me estaba acordando de esa frase latina de sapere aude, atrévete a saber, o el homo cogens, o cogens, ¿no? El hombre, si algo lo define, su capacidad de aprender, su capacidad de pensar, su capacidad de imaginar, el pensamiento imaginativo. Somos el único animal de la creación que somos capaces de hacer esto. Pero saber es un entrenamiento y crear también. Nada surge de la nada. O sea, no es algo que esté... No, no, no. El hombre con su infinita genialidad es capaz de crear. Y hay gente como los Beatles que son capaces de hacer lo que hicieron, o como Mozart, o como Picasso, ¿no? Eso no lo puede sustituir ninguna inteligencia, ninguna inteligencia artificial. Es más, el día que el hombre deje de crear con esa genialidad, ¿qué quedará de la inteligencia artificial? Evidentemente, se podrá reproducir a sí mismo, que parece que es uno de los grandes temores de los científicos. Pero habrá desaparecido el pozo creativo permanente, que es la principal atribución de la humanidad. Claro, si perdemos el hábito de crear, el hábito de imaginar, el hábito de pensar, que, por cierto, algunos pensaron mucho y se arrepintieron de lo que pensaron y de lo que crearon. Fijaros que uno está muy de moda, Oppenheimer, el otro es Nobel. Los dos se han arrepentido en vida de los dos grandes inventos. Por tanto, también la ciencia y la creación hay que ponerla en su lugar. Cierro el paréntesis. Si nuestros jóvenes y nuestros menores les decimos que ya no hace falta pensar, que no se atrevan a pensar, que no se atrevan a saber, ¿por qué? Porque lo tienen todos. Hay una gente que se lo puede dar, ¿no? Bueno, eso es un problema para la humanidad. Yo estoy hablando ya en términos de humanidad. Cuidado, no estoy hablando en términos de un sector, de otro, de la creación. No, no, no. La humanidad en su conjunto. Y vuelvo a insistir, lo mío no es una impugnación a la inteligencia real. ¿Cómo la voy a impugnar? ¿Sabéis la cantidad de avances maravillosos que vamos a tener o que estamos teniendo ya en medicina? O incluso en algunos trabajos que se caracterizan por un elemento acumulativo, como por ejemplo el trabajo jurídico, en los despachos de abogados. Todas esas ventajas de la educación serán maravillosas, pero no perdamos la capacidad de crear, la capacidad de pensar y la capacidad de imaginar. Y siguiendo el hilo de lo que planteaba mi compañero Francesc, que me preocupa muchísimo, porque si estas nuevas tecnologías, la mayoría de la gente que nos están escuchando aquí, fuera de aquí, dirá, bueno, ¿pero eso qué es? Que sería la primera pregunta que nos haríamos todos, pero ¿eso qué es? ¿Y quién es capaz de acceder? A lo mejor tu hijo que vive en un ambiente adecuado porque tú eres un científico, pues capaz de imaginar, de pensar y situarse en esa posición. Pero yo me pongo el hijo de un trabajador de la hostelería, en el hijo de una empleada del hogar. Es decir, podemos crear y caer, y entremos ya en el terreno político, una segmentación peligrosísima de la sociedad. En el sentido de los que tengan acceso por sus posibilidades, por su inteligencia, por su entorno familiar, por su entorno económico, a estas nuevas herramientas. Y la gente, bueno, hay un libro, hay un libro que creo que se llama, ahora mismo no recuerdo, que establecía, era una hipótesis de futuro, y que imaginaba que se llamaba The Life, o algo así, un escritor británico, que pensaba en una humanidad futura en donde iba a haber una minoría que iba a gobernar, que iba a tener el poder, y que iba a ser capaz de vivir, digamos, en la superficie de la opulencia, del bienestar, y después estaríamos los Morlocks. Los Morlocks. Es decir, los que trabajamos en la oscuridad, los que no tenemos acceso a las nuevas tecnologías, los que no tenemos dinero para acceder a las nuevas tecnologías. Bueno, esa es la gran preocupación, que se produzca una segmentación a escala mundial entre los que tienen acceso a esto, un gran deseo, en definitiva, no deja de ser también expresiones del poder y los que no las vamos a tener nunca. Yo me sitúo en el otro lado. Y fijaros, cuando decía yo mis temores, claro que tengo temores, porque esto lo va a manejar alguien, o lo está manejando Ana. Tú has dado ya algunos apellidos muy señalados. Las grandes multinacionales, para hablar en el lenguaje más asequible que hoy en día en nuestra caja de herramientas de términos, no, las grandes multinacionales. Bueno, no sé si habréis escuchado que después de una gran conquista, ya sé que vamos a hablar luego de términos jurídicos, pero es que el ejemplo lo tengo que poner. Después de una gran conquista en la Unión Europea en materia de eliminación de, en fin, de, ¿cómo se dice? Contaminación, la contaminación que produce la industria y los coches, fundamentalmente, la industria automovilística o los coches, cuando habíamos conseguido una legislación muy avanzada en ese tipo de cosas que ha ocurrido. O algo que ocurre con mucha frecuencia de la Unión Europea que debería de inquietarnos. Las grandes multinacionales, los grandes cabildos, lobbies de la automoción, han conseguido rebajar las medidas que la Unión Europea ya había impuesto para reducir las emisiones, etcétera, etcétera. Bueno, si en un aspecto como es el medio ambiente, el cambio climático, en la que parece que estamos casi todos de acuerdo, la industria de la automoción ha sido capaz ni más ni menos que disminuir las exigencias de una institución democrática como es el Consejo y la Comisión Europea que no podrían conseguir las grandes empresas que controlen la inteligencia artificial. Espérate, que te me adelantas. Vamos a ver, una cosa, al final tú hablabas de que esta tecnología puede dejar a gente de primera y de segunda, pero es que ahora mismo cualquiera puede descargarse una aplicación gratuita para hacer deepfakes, es decir, que esto más democrático en ese sentido, aunque sea terrible el resultado, no puede ser. Ahora hablamos de ese tema, pero al final, Javier, ¿cómo vais a valorar quién es brillante y quién no en la universidad? Bueno, eso sea. Bueno, yo creo que podemos volver incluso un poco más al principio de la conversación cuando empezó Javier, porque la legislación siempre va por detrás, la educación siempre va por detrás, de las tecnologías digitales al menos y eso lo hemos ido constatando a lo largo de la historia de los últimos 60 años. Las tecnologías digitales van avanzando y siempre vamos un poco reactivamente. en eso que decía yo de lo de la presbicia, parece que nos damos cuenta tarde de que estábamos viendo mal y entonces le ponemos el remedio y ahí tenemos un problema. Sin embargo, la inteligencia artificial generativa explosiona, digamos, hacia la sociedad de una forma tan repentina. El 29 de noviembre de 2002, o sea, hay un momento en el que ChaGPT se lanza al mundo que la reacción también ha sido muy rápida en ese sentido y desde el Russell Group de universidades en Reino Unido hasta otros muchos ya se han unido para determinar, definir por dónde podría ir y por dónde podría continuar la educación superior. Pensad en una cosa, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Todos sabemos lo que es Alexa. Es posible que no sepamos lo que es la inteligencia artificial generativa todavía muchos o cómo se ve todo eso de lo que estamos hablando, pero todos sabemos lo que es Alexa. Imaginad que un estudiante dentro de cuatro días sencillamente hablando con Alexa le dice a Alexa este tema que me han planteado en macroeconomía, estas curvas cruce para el impuesto, para tal, no lo entiendo bien, me lo puedes explicar como si fuera para un niño de 16 años y así, yo lo voy a entender bien y a Alexa le responde, le enciende la televisión, le dice, te he creado unos gráficos con mi journey, con la tecnología que sea de inteligencia artificial, aquí tienes, podríamos continuar. Entonces uno dice, uy, los profesores entonces ¿para qué sirven? Entonces, claro, ¿a qué mundo llegamos si un chaval de 18 años decide que en lugar de ir a la universidad se va a quedar con Alexa en casa y va a desarrollarse en cuanto al conocimiento él solo con Alexa? ¿a qué sociedad y en qué sociedad acabamos? Como dices tú, además, ¿quién está dominando todo eso y por lo tanto cuál es el sesgo de conocimiento? Como decía, yo cuando decía antes la inteligencia artificial es muy cerca, la inteligencia artificial es muy cerca porque si entendíamos un poco lo que hay detrás, cómo funciona, que nos vamos a meter en eso, veríamos que es muy creativa reproduciendo casi siempre lo mismo, es decir, que se repite demasiado, que es bastante, nos vuelve a dar lo mismo, ¿por qué? Porque se basa en una información que es la que tiene más el refuerzo de esa información, es complejo y es muy simple a la vez, o sea, las reglas de la inteligencia artificial, los algoritmos son súper complejos, miles de científicos para hacer HGPT, pero las reglas que hay detrás son simples y cuando Jeffrey Klager escribió ese libro de Simplexity hay cosas que parecen complejas pero que detrás no hay más que una regla repetida mil veces y eso es lo que pasa un poco con la inteligencia artificial generativa, entonces eso hace que sea muy sesgada y muy tendenciosa y eso hace que entonces en el mundo de la educación sea más necesario que nunca el trato humano, el trato vis-a-vis, el trato en sociedad, decían los americanos the guide in the side, el profesor debía dejar de ser el que sabe que transmite al que no sabe para ser el guía al lado del estudiante que le acompaña y que le dice de tu propia experiencia de lo que tú has vivido ¿cómo entiendes esto? y su propia experiencia es lo que no va a estar en los datos de los que ha tirado cualquier inteligencia artificial generativa yo creo que has puesto ahora mismo otro balón en juego que es la sociabilidad el hombre es social y los fenómenos humanos son todos sociales no hay apenas actividad individual si al final estas nuevas tecnologías hacen que aparezca la socialidad eso de como tú dices que un profesor se entienda con su alumno y que le hable eso de que la gente venga a un sitio como este y nos den el privilegio de ponernos a dirigir a ellos ¿qué pintaremos nosotros cuatro en una sociedad de inteligencia artificial? pondrían ahí un cacharro recogiendo todas las opiniones que ha habido desde aquí hasta que se pueda registrar la inteligencia artificial pero bueno esto es el pie último que me ha dado para lo que quería decir al hilo de la educación que leí recién que un profesor había decidido no examinar más por escrito y que a partir de allá iba a examinar verbal oral ¿por qué? porque decía oye mire usted que yo con el escrito y encargando trabajo es que me lo hacen con inteligencia artificial parecen unos tipos brillantísimos porque parece que lo son pero es que luego yo no tengo y bueno para que veas como hemos evolucionado en sentido yo creo que negativo en ese aspecto cuando yo estudié Derecho cuarto y quinto de Derecho Procesal que era lo que nos quedaba pendiente a todos o sea todos nos atajábamos cuando llegábamos a cuarto y quinto de Derecho Procesal y los exámenes eran orales te mando en mis tiempos y siguen siendo orales según sé no son escritos ¿por qué? porque decía mi profesor alguien que quiere ser jurista abogado juez fiscal tiene que saber hablar y los exámenes eran orales imagínate ahora con la inteligencia artificial dice bueno yo me imagino a lo mejor el mundo del Derecho era un cambio brusco ¿no? pero ¿dónde dejar la inteligencia la dialéctica la racionalidad de una persona profesional del Derecho? si ya si ya condenamos el uso memorístico del Derecho en algunas profesiones singularmente la Judicatura ¿cómo vamos a entregarnos? ¿cómo vamos a perder el genio vuelvo a recurrir ¿cómo vamos a perder el genio humano de un jurista que se sienta y es capaz hombre evidentemente con las herramientas que pueda tener pero luego está el genio humano la prueba es que ya sabéis que el Derecho se interpreta de una manera distinta a otra en función de la genialidad algunas veces de la maldad de los juristas pues tienen tienen trabajo ahora los juristas y ya con todo lo que hemos planteado por si no se nos va a acabar el tiempo y nos van a poder preguntar nada no sé si aparte de educación de intentar fomentar la socialización esto se endereza con legislación ahora mismo en la Unión Europea se está ultimando una legislación importantísima sobre inteligencia artificial va a estar ya en vigor el año que viene la gente que la está preparando es consciente de que está un poco en una habitación a oscuras con un recorrido que tiene que hacer que va variando con lo cual es complicadísimo y tiene que hacer un paraguas lo suficientemente flexible y protector para que esto sea un referente en todo el mundo les han adelantado a los chinos que ya tienen en vigor desde este verano su propia legislación claro para las dictaduras es mucho más fácil porque si la inteligencia artificial generativa se nutre de datos las dictaduras en la recolección de datos lo tienen mucho más fácil aparte de que tienen muchos menos pruritos éticos ¿cómo veis esto de que se esté legislando en el vacío yo Aroca quería que tú nos plantearas un poco el tema de si la solución a todo esto es legal y cómo de fuerte tiene que ser esa solución porque al final Europa sabe que no va a ser el referente mundial en inversión en inteligencia artificial que aquí no está el dinero está en Silicon Valley y que le queda esa pata le queda esa baza de ser un referente de protección a los ciudadanos bueno el problema siempre es el dinero el dinero es capaz de corromperlo todo ya me he referido antes cuando he hablado de la industria de la automoción pero evidentemente que el marco jurídico es fundamental y además para dar respuestas lo decía también Iñaki el otro día para dar respuestas complejas a un problema extraordinariamente complejidad y un tema nuevo la Unión Europea elaboró un libro blanco primero sobre la inteligencia artificial después una propuesta de la comisión y ahora como bien dice está empeñado en que salga un marco normativo de la Unión Europea en ese sentido yo creo que es absolutamente fundamental porque esto es un tema que no se puede atacar de manera doméstica ¿no? con leyes nacionales sí, las leyes nacionales luego tendrán que desarrollarse pero es importante que en Europa tengamos un marco un marco jurídico bueno una de las señales de la importancia que le da la Unión Europea es que le han cargado entre otras cosas el trabajo a esos expertos y menos expertos que están trabajando a la comisión de libertades de justicia y de interior es decir que lo relaciona directamente con la justicia con los problemas de interior y también con la defensa de los derechos fundamentales yo si una crítica la tengo que hacer al planteamiento inicial de este proyecto es que establece unas relaciones de riesgo ¿no? riesgo inaceptable alto riesgo me voy a referir a estos dos y lo que me preocupa es que entre los riesgos inaceptables no esté el ataque a los derechos fundamentales sino que está en alto riesgo yo esa es mi crítica yo lo pondría al revés o sea la defensa de los derechos fundamentales en el primer nivel crítico de resistencia y por tanto de cobertura jurídica pero diré lo que quería decir antes cuando me refería a la imbecilidad natural y que la imbecilidad natural es democrática ¿por qué digo esto? porque un imbécil que nos lo podemos encontrar todos los días en política tiene el trayecto que queramos democráticamente darlo es decir hay recursos recursos para que un imbécil no pueda acabar con la democracia fundamentalmente porque depende de nosotros por eso digo que la imbecilidad es democrática pero la inteligencia artificial todavía no lo ha demostrado ¿por qué? porque no está sometido a controles democráticos en la historia de la democracia en el mundo siempre ha habido una pulsión entre democracia y oligarquía es decir recurriendo a los clásicos a los clásicos juegos democracia el gobierno de muchos y la oligarquía el gobierno de muy pocos y muchas veces el gobierno de uno bien sea un dictador o otras formas monopersonales de poder ahí es donde hay que tener el ojo puesto porque no sea no sea que la penetración ya está penetrando por ejemplo en campañas electorales en difusión de bulos en intervención en procesos electorales etcétera etcétera no sea que por la vía del desarrollo beneficioso para la humanidad no se entre el caballo de Troya que siempre ha perseguido las libertades democráticas que son las oligarquías y los dictadores ese es el gran problema por eso yo sí creo que hay que legislar pero no solamente legislar en el sentido exacto de la palabra que también educar es una manera de legislar también porque claro ¿qué es lo que quieren muchas veces estas nuevas tecnologías? quieren Morlocks es decir personas que están pensando en su programa favorito de televisión sus cuatro afinidades lo que le cuentan en el trabajo o en determinado programa y a partir de ahí ya dejan de pensar claro eso es el caldo cultivo para sistemas democráticos no democráticos o que es lo mismo dictadura incluso a veces con aspectos de democracia yo creo que ahí es donde está el punto de inflexión de todo demócrata nos tenemos que negar absolutamente que a través de estas nuevas tecnologías la tentación de los oligarcas sea controlar los sistemas democráticos por eso yo creo que en esta pedida que va a aprobar esperemos que antes de Navidad de la Unión Europea se ponga el hincapié fundamentalmente la defensa de los derechos fundamentales y en eliminar otros aspectos de estas nuevas tecnologías por ejemplo los controles biométricos que afectan a la vida social y que puede establecer perfiles que al final llegan a la discriminación a la xenofobia y al considerar ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda por tanto estoy muy concernido estoy muy preocupado porque no digo que vaya a ocurrir hoy ni que esto sea una catástrofe porque en definitiva somos nosotros las ciudadanas y los ciudadanos las que tenemos que tener claro este tipo de cosas y defender siempre la democracia fíjate tú que casi siempre cuando se plantean soluciones de todo tipo y la gente cuestiona la democracia yo siempre digo que la solución a todo es más democracia mientras más democracia más igualdad mientras más democracia más justicia social mientras más democracia pues mejor bienestar para todos nosotros y sabiduría por cierto sabiduría y conocimiento eso solamente lo garantizan las democracias eso no lo garantizan las dictaduras las dictaduras garantizan oligarquías y otro tipo de cosas pues me quedaría mucho más rato pero tenemos 15 minutos para preguntas del público así que si se animan veo una mano por ahí veo nada pues si veis ustedes para que unen un premio yo veo un poco no se ve nada no sé no sé si soy 10 o 10.000 veo otra mano por aquí eso es que como el que lo mandaron a hacer la mili el que lo mandaron a hacer la mili a Pekín el primer día que le pidieron una novedad dice mi teniente no sé si he visto a mil chinos o mil veces pasar al mismo chino pues lo mismo estaba la luz apagada y no se veía nada sí una observación y una pregunta la observación no sería posible especialmente me refiero a Aroca que lo ha repetido como 500 veces decir alguna vez en lugar del hombre refiriéndonos a toda la humanidad decir alguna vez el ser humano la persona los seres humanos la humanidad pero siempre el hombre bueno esa es una observación que suelo que ruego y luego la segunda es un día escuchando la radio creo que era la SER hace meses hablando del chat GPT dijeron hemos hecho una prueba le hemos preguntado al chat GPT ¿quién es el heredero de la corona? y contestó al chat GPT ¡Freulán! y entonces le dijimos no, Freulán no es ah, no, no es el príncipe Leonor el príncipe Leonor y yo pregunto si el chat GPT no va a tener un sesgo machista que se vea luego a lo largo de todas las historias porque el príncipe Leonor es que me quedé asombrada gracias quien quiera aventurarse yo si queréis por empezar por lo último el sesgo no será la médula será machista si está controlado por machistas claro pero es que lo que tenemos tenemos montones de enseñanzas la historia recién de nuestro país de la cantidad de acontecimientos que están ocurriendo que están dando un protagonista a la mujer que yo reclamo que yo reclamo con insistencia evidentemente todas estas nuevas cosas que nos quedan por venir van a ser mejores si democráticamente estamos mejor representados y evidentemente la mujer tiene que tener un protagonismo tremendo ahora si esto lo dejamos en manos de actitudes oligárquicas antidemocráticas la primera víctima va a ser la mujer cuando decía yo antes y me acordaba de la democracia griega y también de la democracia americana que no es tan antigua y hablaba que contraponía el gobierno de pocos contra el gobierno de muchos el gobierno de muchos la democracia manó un trompo porque las mujeres empezaron a votar hace muy poco ni siquiera votaban en Grecia ni tampoco en la primera revolución norteamericana por tanto efectivamente estoy de acuerdo esto no puede ser patrimonio de los hombres tiene que ser además seguramente saben ya más que nosotros esto no tengo ninguna duda bueno siguiente pregunta buenos días daros la enhorabuena a todos porque un tema tan complejo tan difícil y que le quedan muchas etapas más que la vuelta ciclista a Francia como este pues hacerlo de una manera tan dinámica y tan fresca y no en lenguaje críptico se agradece hombre lo que sí me gustaría que me dierais vuestra opinión porque aquí nadie tiene la bola mágica y las soluciones inmediatas sobre dos contradicciones que se están produciendo hay un cierto reparo y un cierto miedo a lo desconocido y aunque como decía el catedrático de universidad la inteligencia artificial no venga de ahora viene ya de lejos avisándonos que estoy aquí que estoy aquí sin embargo hay una cosa que nosotros desconocemos hacia de dónde vamos a ir con este medio y este instrumento si en beneficio de la humanidad o como decía bien Javier en beneficio una vez más de esos oligarquias que lo quieren controlar absolutamente todo entonces esa mi primera pregunta mi primera reflexión es cómo podemos ayudar a superar esa brecha y la segunda es es posible Javier que tú eres un poco escéptico en eso una democratización de igual al igual de la imbecilidad natural la de la inteligencia artificial que ayude de alguna manera a ser más que nosotros seamos un instrumento un bien para la humanidad porque realmente es posible esa democratización yo sí que yo sí bueno yo primero abogaría por una democratización de la inteligencia natural que sería no la de la inmbecilidad natural ni de la inteligencia artificial de la inteligencia natural lo más democratizada posible que en principio es lo que nos define iba a añadir o incluir en toda esta reflexión que ha quedado pues un poco un poco marginal aunque lo has tocado al principio la ética uno de los de los centros porque yo creo que está en la base de todo este cambio legislativo político educativo etcétera el centro el macula center de santa clara en eeuu está trabajando mucho en ética digital y han sacado un libro en el que hablan precisamente de cómo se puede ser ético desde el diseño es decir cómo podríamos y eso yo creo que atañe a la legislación pero los que sabéis de ese tema sabéis cómo en la en la legislación misma introducimos la ética para que no pueda haber no sea posible excepto ilegalmente que haya una aplicación Deepnude para que haya esa posibilidad de que unos con una app que lo podían hacer con Photoshop desde hace años pero para que unos chavales con una app puedan desnudar a una serie de niñas que no exista ni siquiera la posibilidad de fabricar esa aplicación porque desde el diseño de cualquier tecnología están los postulados éticos al principio de ahí también todo lo que está diciendo la oligarquía en manos de quien está la posible democratización de la tecnología antes indicaba que la tecnología es suficientemente barata como para que en realidad pudiera ser al revés más democrática el uso de la virtualidad de la tecnología digital y de la inteligencia artificial por cualquiera pero siempre y cuando esté bien diseñada para que cuando nada más que salió esto tuvimos un viaje a a a a Marruecos cuando ves ese chavalín que está llevando el burro pero que tiene un móvil tenga la posibilidad de a través de ese móvil acceder a una educación que no va a poder acceder como un chico de Córdoba un chico de Sevilla un chico de Madrid o una chica perdón no tienes razón es verdad que tenemos una tendencia yo añadiría muchas gracias gran parte de la información que recibe la gente es a través de aplicaciones y redes que requieren de una moderación ahora por ejemplo los últimos años han habido muchas turbulencias en Twitter con el cambio de propiedad porque el señor Musk pues introdujo un control más relajado de ciertos extremismos entonces se volvió a admitir a personas que habían sido sacadas de la red entonces esto que hablamos de Twitter es aplicable a Instagram es aplicable a YouTube sobre todo durante la pandemia muchos de los burlos que circulaban era porque había vídeos en YouTube que nadie regulaba y que la gente los tomaba por ciertos entonces yo no sé si esa democratización del mundo digital no pasaría por un sistema de regulación de moderación que filtre lo que puede llegar y lo que no es nocivo para la sociedad que llegue yo lo que me pasaría me parecería absolutamente paradójico y chocante es que después de haber hablado también como hemos hablado de la inteligencia artificial y de los beneficios que pueda tener la humanidad que la propia inteligencia artificial no fuera capaz de autorregularse para no cometer ese tipo de fechoría a la que os estáis refiriendo porque la ética está muy bien pero la ética si no es una ética normativa es decir una ética que esté sometida a algunas reglas que se impongan no vale absolutamente para nada pero no vale para nada no es la inteligencia artificial ¿creéis que de verdad hay ética por ejemplo en el periodismo actual? yo creo que no yo creo que hay muy poca ética y normalmente cuando se recurre y se señala la poca ética que hay en el periodismo pues se dice deontología palabra mágica deontología es decir los periodistas nos regulamos a nosotros mismos y los jueces nos elegimos a nosotros mismos una cuña comercial no pero ese no es que tiene que haber una norma una norma o sea ¿cómo puede estar la sociedad mundial a través de las nuevas tecnologías y las redes al capricho de señores como Musk o otros por el estilo a que ellos decidan cómo van a regular el acceso no tiene que haber otro tipo de regulación y no basta con la ética la ética ¿quién tiene ética? ¿quién tiene ética? ¿hay una ética de la guerra por ejemplo? no es la ética del que gana del que vence y así podríamos seguir la ética está muy bien la filosofía yo creo mucho yo creo que hay muchas personas con un alto nivel de ética y de moral pero cuando se trata de ataques que ponen en peligro la propia supervivencia en nuestra sociedad democrática yo creo que hay que más allá de la ética tenemos tiempo para una pregunta muy breve y a mí me cuesta decidir quién así que apelo a la educación de todos pues me ha tocado muchas gracias y pido disculpas a mis compañeros que yo quería muy breve una de las cosas que menos me gusta de la inteligencia artificial es un hombre porque da idea de un salto cualitativo de otra cosa a lo que yo pienso que simplemente es ordenadores más potentes que permiten hacer más cosas pero bueno no sé también los ordenadores empezaron llamándose cerebros electrónicos y eso ya no sé entonces pues la pregunta breve quizás para Javier no ¿qué vendrá después? ¿se puede adivinar cuál va a ser el siguiente salto? para estar preparados como experto en informática ¿qué va a ser lo siguiente? bueno no soy tan experto pero sí que es verdad que la inteligencia artificial generativa sí la inteligencia artificial ¿no? la inteligencia artificial generativa sí ha sido un salto que aparentemente no es cualitativo sino que es cuantitativo es la capacidad de hacer una serie de algoritmos con miles de millones de datos aparentemente es cuantitativo pero finalmente ha supuesto un cambio cualitativo yo sí que creo que existe una disrupción en este caso y he sido siempre muy enemigo de creer que lo digital era siempre disrupción en lugar de evolución natural de otras tecnologías pero en este caso sí que creo que lo hay y ¿por qué es difícil prever cuál será lo siguiente? porque la inteligencia artificial acelera todos los otros procesos tecnológicos que teníamos entre manos y que podrían haber sido a su vez disruptivos como el metaverso la robótica etcétera toda esa serie de procesos también por supuesto los que han mencionado la genética para las enfermedades la farmacología etcétera pero la inteligencia artificial acelera hasta tal punto la robótica que por ejemplo una paradoja de la que se hablaba siempre la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas que aparentemente para nosotros son muy complejas para los humanos con una facilidad pasmosa y sin embargo cosas muy simples como mantenerse en equilibrio con un solo pie eran muy difíciles para la inteligencia artificial eran muy difíciles para la robótica ahora con la inteligencia artificial generativa esas cosas que aparentemente eran fáciles para los humanos y difíciles son también fáciles de forma muy acelerada en esos otros ámbitos creación de espacios virtuales robótica etcétera por lo tanto el gran salto va a ser que la inteligencia artificial va a potenciar el salto de otras áreas de muchas áreas algunas de ellas impredecibles y todo aquello que nos decía en Homo Deus Harari se acerca peligrosamente o sea alargar la vida eliminar determinadas enfermedades hasta un punto en el que nos quedamos sin respuestas es decir ¿cuánto se sufre un accidente de una persona de 40 años hoy? ¿cuánto se sufre un accidente de una persona de 40 años si la vida es casi eterna? nos lleva a dilemas muy grandes pero es que esa vida casi eterna con la inteligencia artificial si se aplicara a determinadas áreas y si no nos autoestudia antes y todas estas cosas que son posibles también que yo sí que creo que son posibles pues nos podría llevar por ese camino así que es muy difícil la respuesta yo no la tengo bueno se han planteado muchísimas preguntas así que tenemos ya rum rum para seguir pensando muchísimas gracias a todas y todos por venir aplausos aplausos